Presenta, pausa informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pausa Informativa, miércoles 5 de julio del año 2023. Un saludo muy cordial para todos ustedes quienes están a través de la frecuencia de Cultura Online y también de Frecuencia 7. Así que un saludo cordial para todos ustedes. Hoy, 5. Día importante. ¿Por qué? ¿Cinco? Sí, vamos a ir a 5. ¿Estamos bien? Es un día importante. Muy importante. No me acuerdo. Tengo que buscarlo. Ya lo voy a buscar ya. Pero es un día importante. ¡Ah, no! De veras. 1964, nace Pink Floyd. Se me había olvidado. También como 5, el día de hoy, Carlos Caceli estaba de cumpleaños. Un saludo cordial para... Ya, vamos a las informaciones. Comenzamos esta edición de día miércoles en el litoral central que se prepara para tener temperaturas realmente bastante heladas para este día jueves, por si acaso. Vamos a Valparaíso porque el gobierno regional aprueba más de 6.000 millones para dar continuidad a lo que es el programa ProEmpleo, que va a recibir a más de 2.000 habitantes de la región que se van a venir beneficiados principalmente mujeres jefes de hogar. Así es, en el Pleno del Consejo Regional de Valparaíso, presidido por su gobernador regional, Rodrigo Mundaca, se aprobaron más de 6.154 millones de pesos para dar continuidad en lo que es el periodo julio-diciembre de este año 2023 a programas de inversión a la comunidad, en lo que es el ProEmpleo, lo que irá en favor de los habitantes de las 38 comunas de la región, beneficiando principalmente a mujeres jefes de hogar. Información que nos llega desde el plano económico y también desde el empleo, por supuesto, desde Valparaíso, a pausa informativa. Bueno, son 2.156 cubos de empleo, son más de 6.154 millones los que hemos destinado. Es un reflejo inequívoco de cómo este cuerpo colegiado de consejeras y consejeros regionales tienen un compromiso invariable con los trabajadores y las trabajadoras, particularmente con aquellas trabajadoras que hoy día están en una situación de precariedad en materia de vivienda, en materia de habitabilidad. También pienso con mucha decepción la ausencia de compromiso de parte del gobierno central y probablemente esto me va a generar más de algún conflicto, pero lo tengo que decir. La verdad que yo quisiera que hubiera un compromiso invariable del gobierno central con las y los trabajadores de la región de Valparaíso y eso no ha ocurrido. Hasta el día de hoy yo no conozco a la ministra del Trabajo, por ejemplo. Hasta el día de hoy nos mandan funcionarios, no quiero ser peyorativo con esto, pero nos mandan funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión a participar del pleno del gobierno regional y me parece que eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto cuando el Ministerio del Trabajo manda funcionarios que no tienen capacidad de decidir nada y tienen un nivel de ambigüedad cuando señalan que no pueden responder si van a comprometer o no comprometer recursos en el 2024. Aquí están las trabajadoras, aquí están las dirigentes, aquí están mujeres que hoy día llevan sustento a sus hogares. Estos son trabajos precarios, siguen siendo trabajos precarios que están intermediados por organizaciones no gubernamentales que muchas veces incumplen precisamente con cuestiones básicas y mínimas como son los equipos de protección personal, por ejemplo. Y que muchas veces, yo lo he visto con mis propios ojos, tienen a mujeres desmalezando cerros. Que la verdad que eso no da cuenta de que estos sean empleos dignos, que sean empleos que finalmente dignifiquen la condición de las y los trabajadores. Yo quiero darle las gracias a las y los consejeros de este gobierno regional, a todos, sin excepción, porque unánimemente ustedes fueron testigos, votaron a favor de darle continuidad. Y votamos darle continuidad, no tres meses, seis meses, para que tengan también tranquilidad, para que puedan estar tranquilos y no están con la aprehensión de que los próximos tres meses van a tener que estar nuevamente acá, tratando de incidir en nuestra voluntad, en circunstancias que nuestra voluntad la tienen, nuestro compromiso lo tienen. Y lo que vamos a hacer, absolutamente rigurosos, vamos a ser absolutamente rigurosos en materia de fiscalización. Mi nombre es María Tapia Díaz, soy presidenta del sindicato número uno Viña Oriente, en donde represento a muchas mujeres del programa Generación de Empleo. Hoy día estoy muy contenta porque se aprobó en el consejo regional, de todos los consejeros, independiente del partido político que tenga cada uno, pero hoy día votaron por las mujeres, por las mujeres y por el programa Generación de Empleo, que acá en la quinta región ayudamos mucho a la región, en cuanto a los comedores solidarios, los jardines infantiles, en la municipalidad, en diferentes áreas, ¿no es cierto?, se desempeñan estas mujeres, tenemos muchas mujeres adultas mayores, también tenemos mujeres, ¿no es cierto?, que han sufrido violencia intrafamiliar y gracias a este programa han podido salir de ese maltrato, ¿por qué?, porque han tenido una independencia económica. Ustedes saben de que la violencia parte, ¿no es cierto?, desde la tendencia económica hacia la mujer, cuando ya la mujer puede tener una solvencia económica más justa, que ella pueda depender de eso, se puede desarrollar como mujer. En este gobierno se habla mucho de la mujer, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno quitándonos estos empleos? Le doy gracias al gobernador y a todo el consejo regional, al consejo regional, de que haya aprobado en general este programa. Casi estaríamos llegando a los 20.000 millones, casi 20.000 millones, lo que es tremendamente importante en recursos para lo que significa el FNDR, que es un fondo de compensación, y que nosotros estamos haciendo una vez más la pega del gobierno. Ya lo hicimos la vez pasada respecto a salud, hoy ya la estamos haciendo respecto al empleo. Aquí hay rostros de mujeres que nosotros conocemos. La gran mayoría de estos programas albergan precisamente a mujeres que no están recibiendo un sueldo de manera gratuita, están haciendo una pega en distintos sectores de nuestra región. Y lamento que no existan ni siquiera, ni siquiera se conmuevan con muchas veces que estas personas están esperando en marzo, cuando tienen que matricular a sus niños en el colegio, o diciembre que llega la Navidad, están tremendamente preocupadas porque no saben qué va a pasar con ellas, qué continuidad en el trabajo van a tener. Y estas mujeres, muchas de ellas, llevan bastantes años ya en estos puestos de trabajo. Y nosotros hoy día, en conjunto con el gobernador regional, yo creo que quiero hacer un hincapié, porque de manera transversal le hemos aprobado estos recursos, pero también hemos hecho una crítica dura y fuerte al gobierno, que en un minuto se comprometió con tener los recursos, no cumplió, y hoy día envían una persona, que tal como lo dice el gobernador, sin ninguna atribución, sin ninguna posición para poder decirnos qué va a pasar. Solo nos dijo que no había ningún compromiso para el futuro respecto a recursos para este gobierno regional. Nosotros, de manera transversal también, y junto al gobernador, vamos a pedirle al parlamento, y también obviamente al gobierno, que se incorpore en la ley de presupuesto, una glosa especial, para que le dé continuidad a estos programas, pero ya de una manera más robusta, de una manera más seria, que le dé tranquilidad, para que puedan tener un trabajo, que no estén esperando que va a llegar un mes, que no van a ser despedidas, van a ser desvinculadas, sino que les dé algún grado de certeza, de que van a tener un trabajo estable, y además digno, como se ha dicho acá, que tengan las condiciones mínimas, tanto en el equipamiento, como también en sus derechos laborales, que no sean vulnerados. Nosotros, además, como comisión de fiscalización, vamos a radicar la fiscalización especial, para este programa, para que, en definitiva, si hay alguna falta, nosotros le evidenciemos los órganos pertinentes. La importancia que se entregue hoy en día, la posibilidad de que las mujeres, puedan entrar nuevamente al ámbito laboral, es bastante importante, muy, pero muy importante. Recordemos de que, por cada hombre, hay tres mujeres. La media, por si acaso. ¿Dónde están las dos? ¿Migas, tico yo? Ya. Ah, perfecto. Muchas gracias, señor director. La madre y la hija. Ahí está, ahí está. Usted tiene las tres, así que no, no hable mucho. Rodrigo. Ya. Después hablamos Rodrigo. Los muchachos, arriba. ¿Sí? Ah. Tiene una guitarra con curvas, me dicen allá, el sonidista. Tiene una guitarra. Guitarra. Yo no quiero, ¿ah, de veros tienen lukelele? Claro, esa es la menor, de hermanas chicas. ¿Por qué habrán hecho la guitarra con forma de mujer, con cuerpo así, asimétrico? Hay algunas que se parecen a las de Botticelli, porque son más grandes, un poquito más redondas. Pero te has dado cuenta, dicen que es porque uno coloca el muslo, la muslera, es para poder tocarla, para que no se corra. Pero siempre la guitarra tiene esa hendidura, ¿no es así? Para colocarla. Pues las eléctricas no, una las toca aquí. Hay otras que las tocan acá atrás, otras con los dientes. En gusto no hay nada escrito. Pongo mucha atención. ¿Por qué? Porque nos vamos a la ligua. Dado que la Fiscalía de dicha comuna trabaja diligencias con la brigada de robos de la Policía de Investigaciones de Chile, denominado PDI, por el robo que afectó al alcalde de Zapallar. Noticia que realmente ha conmocionado, no solamente a gente del sector, sino que también a nivel nacional. Respecto al delito de robo con violencia ocurrido hoy en la comuna de Zapallar, afectó a distintas personas del sector, incluido el alcalde de la misma comuna. La Fiscalía ha dispuesto todas las diligencias a cargo de personal especializado de la Policía de Investigaciones. El propósito es identificar todo tipo de evidencia y lograr, en definitiva, con el responsable de los hechos, así como también dar con el paradero de las especies que se habrían sustraído. Bastante maltrecho quedó el alcalde de Zapallar. Aparte de ser violentado, estuvo harta hora y le sacaron la ñoña. Eso fue lo peor de todo. Realmente lamentable fue noticia nacional lo que ocurrió. Y con eso también el cuidado para que hoy en día ya nadie está exento de esto. No hay respeto, no existe el respeto. No existe el respeto realmente. No. Está muy, pero muy complicada la situación. Date cuenta que el presidente de la República que vive ahí en el barrio Yungay ha sido foco de la delincuencia durante mucho tiempo desde que ha estado ahí. Y eso que ahí hay resguardos policiales y que la gente si pasa en ese sector ¿qué queda para el resto? ¿Qué esperamos? Ya. Momento oportuno señoras y señores para hacer una breve pausa comercial. Nosotros con nuestra con nuestro primer café que está bastante caliente pero lo vamos a disfrutar igual. Gracias por estar junto a Frecuencia 7 y también Cultura Online. Somos Pausa Informativa. Vamos y volvemos. Pausa Informativa.